En 2004, dos personas murieron tras herirse en el río Cojímar de Havana del Este. Septicemias, forúnculos, picazones y hasta gangrena negra gaseosa era el precio de sumergirse en aquellas aguas pestilentes y lechosas. ¿Cómo lo supimos? Este reportaje, publicado en la revista Bohemia en 2004, representa la primera evidencia, pero no la única que rastreamos, de que una espuma blanca se había extendido sobre el río como resultado del vertimiento de residuos de la empresa de jabón Suchel. Seis años después, el blog Isla del Sur mostró una foto de aguas blancas y en 2012 un médico se quejó al periódico Juventud Rebelde porque seguían los contaminantes blancuzcos sobre el río. Y Suchel, que había prometido instalar plantas de filtro y reciclajes, no había cumplido con nada. Hace apenas dos años, el pescador submarino Amaury Hernández se lamentaba del mismo problema en una publicación de Megatv. Y un ex trabajador de la empresa Suchel nos comentaba cómo era el paisaje cada vez que regresaba a casa. En la parte de Villa Blanca, en la entrada de Coimartes, se ve tremenda cantidad de espuma así en blanco, que es cuando botan el champú. Y en esa parte siempre hay como que olor. Como sabemos, aunque por legislación, la información medioambiental debería ser pública. En Cuba, las instituciones manejan estos problemas desde la opacidad. Por eso, no sabemos con exactitud cómo Suchel Camacho maneja sus desechos, pero sí por dónde los vierte. Dos cuartos es el tamaño del hueco que de profundidad tiene. Tres metros. Que tú viertas hay cierta cantidad de champú y todo ese hueco como tal se llena de espuma. A las horas es que a él se drena completo. Suchel Camacho S.A. se presenta como la empresa líder en el mercado cubano de perfumería y productos de acero. No es la única contaminante del río Coimart, pero según los reportes que hemos mostrado, sí ha vertido sus residuos por al menos 20 años. Casi nada. ¿Qué daños ha provocado al medioambiente? ¿Qué piensan los pobladores de la calidad de las aguas, del pescado, de la responsabilidad de las instituciones cubanas? Te invitamos a leer esta investigación.